¿Sabéis qué pasa? Muy buena. Muy buena. Estoy aquí entre un palecito. No me digas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, con muchas ganas de desembalar estos temitas. ¡Sómate! ¿Qué dices? Muchas gracias por acompañarme en estos... ¡Fácil, eh! ¡Corto y divertido vídeo tutorial, eh! Que hacemos por y para ti. Y por y para ese pedazo de comunidad que tenemos en YouTube. Mira, para los alumnos de práctica... Y para todos aquellos compañeros que les encantan recibir como a nosotros en Domo Electra, un palecito de estas características. ¡Qué bonito! Mira, mira, te voy a explicar lo que viene aquí. Una caja. Vamos a hacer un upoche. Mira, dedicado a Marcos, de UVG, ¿sabes? Y dice, hombre, échate... ¡Eh! ¡Échate! Y me échate un upoche aquí de lo que has recibido, porque menuda cajita. Digo, pues venga, vamos allá. Mira, David, déjate de comer ya. ¡Venga! Son las horas de trabajo. ¡Tengo hambre! Mira, estas son cinco cajas. Fíjate, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí contienen LNB universales de TLB, ¿eh? La referencia 74-75. Una referencia muy interesante para hacer el qué? Las parabólicas a motor, como te gusta, ¿eh? Sí. Como ese pedazo de plato de un metro que tenemos allí. Orientando con motor a todos los satélites. Muy bien. ¿Vale? Cinco por dos, diez, cien LNB en la parte superior. En esta parte, mira, asómate, referencia 73-93, que es soporte de pared. Unos soportes auténticos, ¿eh? De máxima calidad, con soldadura y un material fetén, para aguantar de por vida donde lo instales. Muy bien. Y aquí, imagino que vendrán los cien parabólicas, cien nada más y nada menos, de TLB, de 65 centímetros. Pero, ahora vamos a ver cómo, rotuladas con domoélectra. Muy bien. ¿Te acuerdas del diseño ese que estuvimos compartiendo por Facebook? Y los usuarios decidieron elegir uno. Claro. Este, por ejemplo. Sí. Este fue de entre los dos, eligieron al final este. Vamos a desembalarlo, a verlo, que tengo una ganas de instalarlo en situaciones reales, de manera alucinante. Muy bien. Bueno, compañeros, venga, esos gimnasios que se noten, esos bíceps. Venga, esos bíceps, venga. Vamos a ir quitando los LNB, los guardamos arriba de la almacén, ¿vale? Caja a caja, con cuidado, delicadeza, y vamos por partes, ¿eh? Y luego subiremos los platos. Vamos, vamos para arriba. Aquí todos corporativos, menos José, ¿eh? Que se ha dejado sus cosas en casita, ¿eh? Con su chándal. Claro. Navidad, bueno. Como siempre. Venga, vamos para arriba. Os regalos dos. Bueno, te dejo unos minutillos, ¿no? Aquí están los... Mira, ya que estamos, te voy a enseñar los soportes en L. Venga. La verdad que... Son alucinantes, ¿eh? De máxima calidad. Mira, 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 mira que soporte, macho. Mira que estructura, mira que colorcito tiene así, en plan doradito. Mira que soldadura. Nada más que la soldadura, viendo la ejecución, ven la calidad, ¿eh? La calidad del... Y nada más que viendo el peso, ni te cuento. Qué bonito. Echale mano. Y el tapón. No tiene nada que ver con los soportes que se venden de otras marcas, David. Muy bien. Nada que ver. Muy bien. Vamos a encontrarlo esto. En el almacén, en la parte. Y ahora te enseño los platitos, ¿vale? Un pause. Y seguimos grabando. Irá para arriba al almacén, venga. Vamos, pato, vamos. Venga, para arriba también. Vamos, Andrés. Una cajita, espérate, te doy esta también. Que Diego lleva un par de ellas. No puedo con una mano, cógela. Ahí, ahí va. Tenemos incluso en los jardines. ¿Has visto la película esta del arca perdida? Sí. ¿No era como un cofre donde había un tesoro guardado o algo así? Sí, eso parece. Pues mira, parece que esto es exactamente igual. De Televés, con una cajilla aquí. Yo digo, queazo, caja, esto hoy no se puede ya subir, ¿eh? Tienen una grapita aquí en los laterales. Me imagino que es donde vendrá todo el tema, ¿sabes? Todo el temita. Los 100 platos. Es un sarcófago, ¿no? Un sarcófago, exactamente. En busca de las parabólicas perdida ahí. Dios, qué barbaridad. Los platitos de 65 centímetros de Televés. Pero mira, mira, mira qué cosa más guapa. Mira, mira, mira. ¡Dios! Qué bonito. Qué calidad, ahí. Qué calidad. Lobo Electra 958-156-153. ¡Carlitos! ¡Carlos, ya tenemos aquí nuestros platos! Mira qué curiosos los de Televés. Qué auténticos son. Mira, mira, cabrillo. Ahí, a tope, ¿eh? El color corporativo azul. Mira qué auténticos los de Televés, que para que no se rayen, lo que ponen, ¿eh? Unos cartoncitos, uno encima de otro. Claro. ¿Lo ves? Uno, otro, otro. Pues con mucha delicadeza, a subirlo, ¿eh? Al almacén, uno a uno, ¿eh? No me lo pido llegar abajo, que salió ahí. Bueno, se salió ahí perfecto. A ver, las instrucciones, aunque nosotros perfectamente ya sabemos cómo montarlos, y aquí los kits de cada parabólica. Muy bien. Kits de fijación para la garra, con sus tornillos correspondientes, y los brazos, que me imagino, que vendrán aquí abajo. Mira, 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 mira. Asúntate. ¿Lo ves? Todos los bracitos, ¿eh? Ahí. Todos los bracitos. El soporte ya lo has sacado antes, Manuel, ¿no te acuerdas? Los soportes lo es, pero ¿y el brazo? El brazo en él es, el grande, el que va con el... El brazo en él es, está debajo de la parabólica. Míralo, 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 aquí los tienes. Pues 100 platitos dispuestos y disponibles por ahí para ti, para que los compres por la tienda online. Y si los compras fuera de Granada, te voy a hacer un detallazo. Muy bien. Mira, como tiene nuestro nombre y nuestro teléfono, si lo instalas tú como instalador autorizado y nos llaman a nosotros, que sepas que os voy a dar el contacto de las personas que nos llamen. Por ejemplo, imagínate que desde Madrid montas tú como instalador autorizado nuestros platos y nos llaman por teléfono a nosotros. Te damos tu contacto móvil para que vayas y vayas instalando más... más parabólicas. Dice, ¿Qué te parece la iniciativa? Alucinante, ¿no? Pues en este enlace puedes comprar estos platos de Televesh pero rotulados con domo electrónico. Muy bien, Manuel. Rotulados con nuestra marca corporativa registrada a nivel europeo. Y va creciendo poco a poco, ¿eh? De manera muy humilde, David. Muy humilde y con mucha garra, fuerza y energía. Muy bien, Manuel. Un abrazo fuerte de Granada y sabes lo que tienes que hacer. Dice, Manuel. Pues, mira, una vez que los coloques vete ya esta tarde a una instalación a montarla que quiero ver cómo quedan en una fachada auténtica, venga, y en condiciones. Muy bien. Desde Granada, fuerte, que se oiga, que vibre toda la corteza terrestre vía YouTube. Venga, arriba, equipo, ¿eh? Ese equipo, venid. A la de una, a la de dos, a la de tres, a la cámara. Venga, un abrazo y... ¡VAMOOOOOO! ¡Qué bonito! Mira, güey, qué guapo, que guapo. ¡Qué bonito! ¡Qué ganas tengo de un Astra aquí! 19,2 grados este, ¿eh? Venga. A la máxima calidad con Televés. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! Esto de pedir votos va para el tema de la política, ¿sabes, David? Que nosotros no somos aquí políticos. Pero os pido vuestro voto. Estoy participando en Talentos 2015, Hechos de Talento, y si creéis que realmente el equipo de Domo Electra, el canal de YouTube, tiene talento, entrad en esta web. Mira, sómate. A hechosdetalento.es buscáis mi candidatura de Manuel Amate y le dais aquí un clic a votar, ¿vale? Es tan importante para Domo Electra y para mí que ya me ha supuesto un reto de entrar dentro de los 50 primeros. Necesito bastantes votos, compañeros, y pido vuestra ayuda. Un abrazo fuerte y seguimos generando por y para vosotros. David, entra aquí y le das a votar. ¡Cling! Y pones ¡No, no soy un robot! Y te vota. Yo como he votado ya, no te deja una vez solamente al día. Vamos a seguir trabajando. David, venga. ¡Vamos! 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 ahhh